Vamos a escuchar ahora a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Recién vos hablabas del país norteamericano y Francia, ¿no? Porque han sido dos países fundamentales que funcionaron como mediadores para llegar y alcanzar esta tregua de 60 días. Recién vos hablabas del país norteamericano y el presidente de los Estados Unidos de Estados Unidos